Ya es oficial. El equipo de la NFL, los Redskins de Washington, cambiarán de nombre y de logotipo. Así lo anunció la franquicia en un comunicado. La decisión se da luego de que el equipo anunciara que estaba haciendo una revisión sobre su nombre, que se traduce como los pieles rojas. Desde hace tiempo, el popular equipo ha sido señalado por grupos de nativos americanos que consideran el nombre y el logotipo actuales un insulto étnico. La franquicia de Washington también ha soportado la presión de patrocinadores en favor de un cambio, entre ellos FedEx, que tiene los derechos del nombre del estadio de los Redskins. Luego del anuncio del equipo, FedEx dijo a CNN que aprecia la decisión del cambio de nombre y logotipo. Marcas como Nike y Amazon ya habían retirado mercancía de Redskins en sus sitios en línea. Por ahora, la franquicia no ha revelado cuál podría ser el nuevo nombre. Pero en medio de semanas de protestas por la desigualdad racial en Estados Unidos, este es el primer equipo que toma este tipo de medidas. Los Indians de Cleveland, de las ligas mayores de béisbol, también se han comprometido a evaluar su nombre.